Ha pasado el tiempo y tú sigues sin volver Solo pienso y pienso si te volveré yo a ver Pero aún yo tengo la esperanza de que volverás Y si ese día llega tú ya nunca te alejarás Yo te esperaré siempre hasta morir Y cuando a mi lado estés yo sé que tú serás para mí Yo te esperaré mientras brilla el sol Y cuando a mi lado estés voy a entregarte a ti todo mi amor No supe comprender tu forma de pensar Pero ahora ya puedo ver dónde pudimos fallar De repente estaba solo y había sido ya de mí Y así verdaderamente fue que supe lo que perdí Yo te esperaré siempre hasta morir Y cuando a mi lado estés yo sé que tú serás para mí Yo te esperaré mientras brilla el sol Y cuando a mi lado estés voy a entregarte a ti todo mi amor Yeah Yo te esperaré siempre hasta morir Y cuando a mi lado estés yo sé que tú serás para mí Yo te esperaré mientras brilla el sol Y cuando a mi lado estés voy a entregarte a ti todo mi amor Yo te esperaré mientras brilla el sol Yo te esperaré siempre hasta morir Y cuando a mi lado estés yo sé que tú serás para mí Yo te esperaré siempre hasta morir Gracias.